En el 2020, el virus cambió nuestras vidas. Y hoy sabemos que la pandemia nos afecta a todos, pero no a todos por igual. Los niños y las niñas enfrentan otras graves consecuencias. La pandemia amenaza su salud, educación, alimentación y protección, incluso su vida. Pero tú, tú puedes cambiar esto. Visita unicef.pe o llama al 500-0473. Con tu ayuda seguiremos trabajando para que los niños y niñas más vulnerables accedan a servicios de salud, educación y protección. Con tan solo dos soles por día, tú puedes ayudar a que UNICEF continúe protegiendo la salud, educación y bienestar de nuestra niñez. En estas fiestas, comparte con ellos eso que te hace feliz. Comparte la oportunidad de una vida mejor. Hazte socio de UNICEF ahora. Visita unicef.pe o llama al 500-0473. Y haz una donación mensual a través de tu tarjeta de crédito o débito. Tu donación es segura y sencilla. Salvemos a esta generación de sufrir las consecuencias de la COVID-19. Tu ayuda puede cambiar sus vidas y juntos podemos superar esta crisis. Gracias. Únete. Gracias. 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 Gracias.